El Ingeniero Horacio Tetamanti Ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación Con lo cual sabe mucho de un tema que nosotros venimos siguiendo Que nos comprometimos a no abandonar Y que también creo que es uno de los que generó cierta molestia En vastos sectores de la militancia kinerista Que fue las idas y venidas en el tema Río Paraná Entonces, como sabemos que usted conoce mucho el tema Queremos que le cuente a la audiencia ¿Cuál es el estado actual de la discusión que se está dando alrededor de esta vía navegable? Mirá, yo antes que profundizar un poco la situación Queríamos advertir de lo que estamos hablando Porque siempre advertíamos que la palabra hidrovía es un fraude Primero que no es una palabra que corresponda a nuestro idioma Es ajena, extraña del castellano No tiene un significado que no se habla Me abstuve de mencionarla Exactamente Y lo que estamos hablando era No solamente del Río Paraná Con todo lo que eso significa No solamente la magnitud del sujeto geográfico Sino la referencia identitaria y simbólica para todos los argentinos A la vela del Paraná Se dieron las grandes batallas que fueron tallando nuestra historia Y nuestra identidad nacional Sino que también hablamos del Río de la Plata Yo siempre citaba una palabra de San Martín Y San Martín cuando se hacía referencia a Argentina Era bastante afecto a utilizar la palabra Los pueblos de las provincias del Río de la Plata Es decir, el Río de la Plata para San Martín Era un punto, un pivot de definición identitaria Es decir, las provincias del Río de la Plata Estamos hablando de dos palabras Que justamente la perversidad de la parahidrovía Es esa metodología de la colonización a través del lenguaje Que es el secuestro de los significados más profundos De la identidad de una nación Y para Argentina, el Río de la Plata y el Paraná Son cosas muy significativas Por eso llamaba mucho la atención El nivel de desprecio conceptual, lingüístico Con tanto como el presidente Como el fallecido ministro Peoni Se referían a estos dos puntales de nuestra identidad Como una palabra extraña Hidrovía que afortunadamente ya A poco de andar y como bien decís vos Vamos tomando conciencia De que hemos sido víctimas De una estrategia de colonización a través del lenguaje Y afortunadamente poco a poco vamos Abandonando el uso de esto Que en definitiva no es otra cosa que una trampa Porque la cosificación de los valores simbólicos Son una manera bastante inteligente Para después apropiarse de ellos Y así fue con nuestro río Paraná Y nuestro río de la Plata Fue apropiado por esas grandes multinacionales Que lo pusieron al servicio de sus propios Y exclusivos intereses Olvidándose de que atrás de estos ríos Hay muchas necesidades Que podrían resolver Para la totalidad de los argentinos Bueno, hoy estamos en una especie de ambigüedad Como lo que característica este gobierno Que afortunadamente por suerte Si bien nosotros en un primer momento Cuando denunciamos A aquel siniestro decreto 949 Que lamentablemente sigue vigente Éramos un poco en cierta soledad ¿No es cierto? Y se nos planteaba como que teníamos Digamos, invenciones desestabilizantes Cuando en realidad estábamos advirtiendo De ese gravísimo horror Conceptual que estaba cometiendo ¿Qué es el decreto 949? Bueno, el decreto 949 Se alumbró en aquella jornada Bastante triste por los argentinos Cuando moría Diego Maradona El año pasado Siempre nos va a quedar la duda Si realmente coincidió exactamente O si estaba esperando una fecha Donde la tensión de los argentinos No estaba en su mejor momento Nada más y nada menos Para un decreto Que sería algo trascendente Consolidar el modelo de navegación Que nos había impuesto El consenso de Washington A través de la reforma de Menem Y la continuidad De una forma de navegar Que prácticamente consolidaba La pérdida absoluta De la soberanía argentina O que significaba La renuncia de la soberanía argentina Sobre el río Paraná Y el río de la Plata Nosotros hicimos rápidamente advertir Nosotros inclusive lo calificamos Como la caudicación histórica Más importante de la Argentina Después de la caída de Puerto Argentino Por lo que significaba Bueno, eso a partir de ahí Afortunadamente se produjo Como una especie de poblada conceptual Donde fueron poco a poco Sumándose muchos compañeros Muchas agrupaciones En Mempo Yardinel A través de su columna En Página 2 Y muchas otras voces Inclusive se sumó Posteriormente El senador En aquel momento El senador Tallana ¿Pero qué decía el decreto Horacio? El decreto establecía Que se relanzaba De cara al futuro El mismo modelo De privatización Del río Paraná Y del río de la Plata Y que se consolidaba Una trata de navegación Que nos obligaba A convertir a Argentina En un país mediterráneo Es decir Consolidaba Una forma de navegar Que obliga a la Argentina Como actualmente sucede En este momento Que todo lo que es El comercio exterior Depende del puerto de Montevideo Eso significaba prácticamente La reciclación En estos tiempos Se produjeron algunos cambios Sí, yo te diría Que se produjeron Más que cambios Tumbos Porque cuando tomó Estado Público Todo esto La forma de reaccionar Del gobierno En vez de Al gritar con claridad Las cuestiones Empieza como a tirar Bombas de humo ¿No? La forma La forma de defenderse Esa bomba de humo En definitiva Quedó en una especie De limbo Donde por un lado Se hizo una cosa Transitoria Se conformó Aquellos que nosotros Decíamos Que no era ninguna Que no había Ninguna razón Por la cual El Estado Tenía que ceder El manejo de los ríos A las corporaciones Extranjeras Sino que estaba Estaba en condiciones Absolutamente Y debía estar En condiciones De hacerse cargo De los ríos Como cualquier país Normal del mundo Bueno Ahí se estableció Una especie De interinato Con una empresa De liquidación Que se hace El GPEC Si bien es del Estado Donde se hace Un paso adelante Pero bueno Es conocido Que son los enclaves De esos grandes Monopolios Porque justamente El Puerto de Buenos Aires De federal Tiene poco y nada Y es Hasta absolutamente Concesionado A las multinacionales Que justamente Necesitan Que la Argentina Quede como una especie De furgon de cola De Montevideo Con lo cual En lo particular A mí no me da Ninguna garantía Pero bueno Creo que fue una forma Para callar Y salir del paso Como características De gobierno Pero yo creo Que no hay ninguna seguridad Si bien Por lo pronto Ya en principio El hecho que sea El Estado argentino Que cobra Es un paso adelante Pero ya empieza a preocupar Inclusive Una decisión ¿Cuáles son los siguientes pasos Que tendríamos Que estar dando En el buen sentido En el sentido De recuperar El control estatal Sobre El comercio La navegación De nuestras vías Navegadas Lo que tendría que hacer El presidente Es terminar Con esta marcha Y contramarcha De superponer Decretos Uno sobre otro Contradictorios Que son todas Bombas de humo Y dinamizar Toda esta Esta razón Que nos viene Llamando Hace un año y pico Y realmente Hacer lo que En su momento Llegó a prometer Que se arme Una especie De agencia federal Argentina Del Estado Nacional Que se haga cargo De los ríos Que planifique Que cobre Que drague Que defira Trazas Que establezca Planos estratégicos De mediano y largo plazo Que defienda Intereses nacionales Es decir Que el Estado Nacional Se haga cargo De los ríos De la patria Lo que hacen Todos los países Normales No con estos mamarrayos Y perigatos Horacio Y este tipo de cosas José Benomo Te habla Disculpame Que te interrumpa Al día que me dijera No, por favor El Canal Magdalena ¿En qué situación Está en este momento? Mirá El Canal Magdalena Al salir La Esa denuncia Que hicimos Sobre el 949 Que lo Que lo Prácticamente Lo congelaba Y continuaba Con el congelamiento Que había decidido El gobierno de Macri Porque en realidad Hay que decir Con mucha claridad Que para Para la política De transporte El cambio de gobierno No significó Absolutamente nada Porque Las medidas Que se tomaron Inmediatamente después Que hizo cargo Fernández Del gobierno Fue la continuidad La profundización Y concluir Las tareas Que Macri No había terminado También había mandado Día muerta Magdalena Por la denuncia La denuncia nuestra De la gestión De Tayana De Kicillof Que rápidamente Levantaron la bandera De esta obra Que es absolutamente Fundamental Para recuperar La soberanía Particularmente No solamente En Ría de la Plata Sino del Atlántico Sur Empezó a tomar Impulso Inclusive se llegó A concluir exitosamente La audiencia pública Que era el último paso Para poder Licitar la obra Hoy la obra Está absolutamente En condiciones De ser licitada En 24 horas Solamente Hace falta La firma Del ministro De transporte Pero eso Hace casi 120 días Que estamos esperando Porque hace 120 días Que está listo Esto para poder avanzar Y bueno Yo creo que El diablo Me dio la cola No lo firman Yo creo que no lo firman Porque no hay decisión Del gobierno Digamos Estamos en un problema serio Afortunadamente La carta de Cristina Nos relegó A todos nosotros De las calumnias Que hemos sufrido ¿No es cierto? Es decir Ahora ha quedado claro Que los puyoleños No funcionan Y está claro Que si seguíamos Así como íbamos Íbamos a un desastre Con lo cual Creo que La carta de Cristina Nos releva a todos De dar una explicación Porque finalmente Por suerte Puso en boca De ella Lo que muchos Veníamos pensando Hace mucho tiempo atrás Yo creo que todavía Quedan en el gobierno Enquistados Sectores Que están Boicoteando El Magdalena Y bueno Yo creo que ahora A partir de esta crisis Esperemos verle La verdadera cara A este gobierno Y que se deje De jugar a las escondidas Yo creo que ya No hay mucho más margen Para seguir jugando A las escondidas Yo creo que si El Magdalena No sale de acá Antes de las elecciones Definitivamente Vamos a ver Que estamos dentro De un fraude electoral Y que todavía Más allá De los juegos artificiales A la hora De los grifes Lo que definen Las políticas de fondo En la Argentina No están acá Sino que están en el norte Bueno Hay un protagonismo Que asumió Toda la militancia En relación Con esta cuestión Que Como vos decís Hizo que el gobierno Vaya dando tumbos Pero si Hizo Desviar El objetivo Que tenía atrasado Es cierto Entonces Ahora Tenemos también La obligación De seguir adelante Con esta lucha Que viene dando Resultados No totales Pero si nosotros Nos olvidamos Del tema Y por eso es que Te llamamos Esto Va a pasar Como tantas Otras cosas Pasaron Entonces Entonces queremos Ir dando Más pasos Y queremos Promover Que se den Pasos En dirección Hacia el control Del estado Sobre esta vía Navegable Que venció Tengo entendido Tengo entendido La concesión Que le dio Carlos Menem A la empresa Por 20 años En estos días Si efectivamente Y es muy bien Lo que estás diciendo Es importante Lo que estás diciendo Porque La estrategia De haber Firmado El 949 El día Que murió Maradona Y haberlo publicado En el volatil oficial El día De este pedio Claramente Tenía como estrategia La famosa Estrategia De Macri Si pasa Pasa Afortunadamente Por la voz nuestra De muchos otros Que nos fuimos sumando No pasó Y eso Por suerte Generó una especie De poblada conceptual Que bien decidió Si esto no hubiera sucedido Si no hubiera sucedido La enorme participación popular Y la indignación popular Que se generó Cuando se quedó bien claro Que no era hidrovía No era una cosa Se llama hidrovía Si no que era Nuestro sagrado Río Paraná Río de la Plata Al menos Evitó Porque si no hubiera sido Si ya hubiera estado Firmado la prórroga Y hubiera seguido Todo igual Como ahora Que ella era Y habría problema Por otros 20 años Exactamente ¿Qué es lo que logró hacer Antes de padecer El ministro Nosotros Evitamos Y tenemos La obligación De seguir adelante Absolutamente Por ejemplo La primera medida Que toma Nuestro Nuevo gobierno Fue renovar Las concesiones A las multinacionales De Puerto De Buenos Aires Con lo cual Está acreditado La teoría De que acá No hubo cambio De política Sino Que particularmente Transporte La política Era O se intentaba Continuar La política De Macri Y por suerte Y por suerte Es importante Lo que citas Nosotros Evitamos Que esto Se hubiera Consumado Pero como ¿Cómo reacciona Cuando se ve cercado? Para la pelota Congela Tira bomba de humo Y patea Para adelante Hasta encontrar Un momento político Para volver A la carga Es ese tema Que por lo pronto Bueno Eso explica Porque tenemos Hace 25 años Las concesiones Que vienen De Menem Que todas Teóricamente No eran mayores A 10 años Están todas Renovadas Con lo cual Esa estrategia De procrastinar Todo hacia adelante Y le da Buen resultados Hoy estamos En este tema Una especie De empate técnico Donde al menos Pudimos empatar La fuerza Que tiene Dos tapas de clarín En nuestro gobierno Que el movimiento popular Y eso no es menor Y eso no es menor Por eso Yo creo Que ahora La batalla Que va a dar El adversario Es Tratar De evitar El canal Magdalena Que no se Llegue adelante Hasta llegar A las elecciones Esperando alguna Catástrofe política Para que realmente Puedan venir Los que en su momento Congelaron todo esto Porque no hay que olvidar Que el canal Magdalena Fue ordenado Por la presidenta Cristina Antes de irse O antes de irnos Los que formaron Parte de su gobierno Y justamente Después Las primeras medidas Que tomó Macri Fue mandar Todavía muerta O sea Que hay que estar atentos Vigilantes Y bueno Ver Que ojalá La carta De la presidenta Genere No solamente Cambio de nombres Que también No son tan importantes Sino que Que veamos realmente Cambios de políticas ¿No? Bueno Gracias Tenemos la obligación Como Como militantes De seguir la causa Y de estar atentos Y de bueno De insistir Para que nuestro gobierno Haga lo que Lo que Para lo que fue votado Como siempre Te agradecemos Tu presencia Te convocamos Para nuevas presentaciones No vamos A abandonar El tema Como dice Ricardo Sazón Mi compañero Es un tema Que tenemos Bien presente Y es un tema Que la militancia Lo va a tener Siempre levantado Y bueno Realmente Estamos muy agradecidos No Gracias a ustedes Y bueno No hay que olvidar Que San Martín Llamaba a la Argentina Saludos De nuestros oyentes Que nos mandan Saludos Para vos Horacio Distintos compañeros Que nos mandan Saludos Porque Ha sido Un vocero De esta causa Un abanderado De esta causa Que todos Te reconocemos Te mando Un abrazo grande Gracias Gracias A disposición Gracias Gracias por todo Un abrazo